La piel se comporta, distinta celosa, hacia el río lejos, espinas y rosas. Sudor hecho ganas, somos mariposas, que queman sus alas, es hoy, no es mañana. Es hoy cuando estalla la ley de la trama, cuando el peso es el sonrío y desear el llama. Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana. Juan, te estoy esperando. En un segundito te atiendo. Es una de nuestras mejores clientas, lo que pasa es que necesita alguna atención. Otra de nuestras mejores clientas, supongo. Usted lo dijo. Lo que pasa es que tiene que escuchar tema por tema, se lleva 10 compras, siempre. Pero bueno, usted sabe cómo es, ¿no? Es difícil, porque si no, no compra, entiendes. ¿Y Juan? ¿Y Juan? Acabo de fijarme el catálogo que llega mañana, así que bueno, chicas, vayan. No, no, no. Vayan, vayan, vayan. A ver si me soltás. Dios, por favor. Soltando, ¿eh? Salí, ¿eh? Mirá, esto no es en la casa del masaje, ¿sabés? Yo lo único que te estoy pidiendo a vos es que seas responsable, nada más que eso. Sí, sí, claro. Sí, sí. Qué calor, ¿no? Mirá, la verdad que es bastante desagradable. Espero que no vuelva a pasar porque no me gusta. La verdad es que no me gusta. Uy, se fue. Qué tarado que soy. Me tendrá que poner un cartel acá que diga, soy un idiota. Sí. Y en el idiota ponele brillantina, ¿sabés? Digá que te ayudo. Vos mientras andas lo de mis abuelos y fijaste si estaban jugando, tomás en la puerta. Uf, Anelen, qué pesado. Bueno, ¿y qué querés? Tengo hambre, sed y encima estoy reaburrido. Está bien, te voy a mostrar una cosa. Pero me tenés que jurar que no le vas a decir nada a nadie. Te lo juro, ¿qué es? Es mi cajón secreto. Es para que no te aburras mientras voy a la casa de tus abuelos a ver qué pasa. Con esto no me voy a aburrir. Pero si son todas porquerías. Bueno, por lo menos tenés una revista de historietas. Listo. Vuelvo en un rato. Susi, secreto del corazón. Loli, y ti no apareces por ninguna parte. Bueno, no te preocupes. Mira, cuando huela este pollo la vamos a tener rascando la puerta en dos minutos. Ey, espera. ¿Por qué no le invitamos a Franco a comer? Así me disculpo por lo que le dije. Mejor anda a disculparte vos a la casa. Acá no lo quiero ni ver, ¿eh? Ay, ti, ¿dónde te metiste? Chicos, miren esto, miren esto. Tienes regalitos te dejó Mauro, ¿eh? ¡Eh! ¡La perra, te cagó la remera! Sultá, soltá, perro. Perro, perro, salvo. ¡Ven, acá! ¡Mira lo que me hizo! Pero dejé, 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 me lo que me hizo. No, ya está, perdiste, perdiste, fue. Fue la remera. ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo está ahí? Muy bueno quedó. La verdad que tuviste una idea bárbara, Clara. Bueno, creo que con eso ya estamos, ¿no? ¿Listos para inaugurar? Sí, yo me muero por ver la cara de la gente cuando vea el nuevo Morena. Vamos a andar. ¿Te brindemos? Salud, chichín. Clara, ¿cómo estás con Tomás? Bien, ¿por? Bueno, porque es obvio que entre ustedes hay onda. Sí, pero como amigos. ¿Qué, entonces entre ustedes nunca pasó nada? No, nada que ver. Tomás me gusta, pero amigos, nada más. Hola, chicas. ¿Cómo andas? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda que estás? ¿Te gusta cómo quedó todo? Sí, está buenísimo. Ah, ¿no la viste IT? No, desde ayer es que no la veo. Dale, decímela, ¿dónde la escondiste? No, José, en serio, yo no la tengo. ¿Pero dónde se metió entonces? ¿No estará con Tomás? No, sí, vengo de ahí. ¿Dónde te pensás que ibas vos? Iba al patio a colgar la manta. Pero no mientas, a mí no mientas, pero vos no te das cuenta que cuando vos vas yo ya fui, vine, que soy estúpida, yo soy estúpida. No vas a ningún lado, te quedas en este cuarto. Pero... Pero nada, yo paso todo el día sola, nadie mueve un dedo por mí, un día voy a padecer muerta y a nadie le importa. No te voy. ¿Me oíste, no? ¿Pero me querés decir por qué soy tan imbécil yo? A ver. Ah, no sé, eso te sale muy, muy bien, natural. Ahora vos alguna cenita me fuiste derecho. Che, Juan, estás... Pero si no la veo, Juan, sigo te digo, ¿sabes? Sí, bien, tomá, cerrá vos. Bueno, yo me voy a cambiar. Nos vemos, ¿no? Esta noche, no puedo, no quiero ir a la de Sofía, pedirle disculpas. Ah, si la ves a las chicas también pedirle disculpas, ¿sabes? Ah, ¿sabes una cosa? El hijo de la de Sofía se va, y usted no me está. Así que, es que quiero decir eso, ¿no? Sofía está sola. ¿Quién te dice? Por esta noche me traen un regalito, ¿no? ¿O no? Che. Che, qué fuerte está la luna, ¿no? Se hace bolsa a los ojos. Lo dijiste. Y si viniste a romper, te invoco. Bueno. Además, no están tus amiguitos acá para defenderte ahora, ¿eh? ¿Defenderme de quién? Si vos no existís. ¿Ah, si no existo? ¿En qué te dejó la carita así como la tenés? Hola. Señora. ¿Qué noticia? ¿Chicos? ¿Qué noticia? No, no te voy a rascar. Como las cosas no funcionaron como yo quería, nariz quería, decidí que Mauro pasara a trabajar. ¿Qué? Señora, me parece que no se acuerda los problemitas que hubo. Yo creo que no es una buena idea. Pero Mauro va a pedirle disculpas a Juan. Sí, Juan. Disculpame. Yo no quiero problemas. Lo único que quiero es trabajar. ¿No dices nada, Juan? ¿Amigos? Estaban. ¿Quién, Juan? Sí, y Mauro también. No, me están esperando los dos. Por ahora no vas a poder volver. Los escuché que se iban a quedar haciendo guardia toda la noche. ¿En serio? Sí. Te trajo una manta para que puedas dormir. Y una pelota. Para que no te aburres. Pero yo no puedo pasar la noche acá. ¿Y mis abuelos? Yo digo que te quedás en mi casa y listo. Pero, ¿y si me quedo en serio en tu casa? Eh, no, no se puede. Porque justo hoy vinieron un montón de parientes míos y se quedan todos en casa. Bueno, le voy a avisar a tu abuelo. Chau. Chau. ¡Jasmin! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacías? No, estaba editando un video y se lo quiero regalar a Clara. Le gustará, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. ¿Todo a vos te gusta a Clara? Sí, va, creo que sí. Yo cuando la veo a Clara me agarra como una cosa acá en el estómago que es como rara, ¿no? ¿Y si ella no gustara de vos? ¿Por qué me decís eso, José? ¿Vos hablaste con Clara? ¿Te preguntó algo Clara de mí? ¿Clara te dijo algo de mí? ¿Vos hablá? ¿Clara te dijo algo de mí? No, 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 a mí no me dijo nada. ¿Me ves asustado? Porque yo cuando la veo a Clara siento que hay onda. Bueno, vamos a tomármela. ¿Ahora? Sí, sí, es una noche linda. Otro día, sí, me quiero quedar editando. Eso es para que aprendas que cuando yo te digo algo, la cabeza te voy a arrancar la próxima vez que me des abedezco. ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¿Pero qué te hago? ¿Te volviste loca? ¡Esta chica está hecha una maleducada! ¡Sigue tu camino! ¡Todo el tiempo en la calle! ¿Ya está como vos? ¿Todo el día acá encerrada? Porque es una vieja de 100 años. Ustedes me ponen así, ustedes. ¡Sí! ¿Pero qué pasa? Juan, esa que me quiere ver muy en el café. Bueno, Juan, 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 Juan. Bueno, calmate, te voy a subir la presión, mamá. Tus hermanas me la deben haber hecho subir a Juanita. Bueno, 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 bueno. Bueno, mamá, ya está. ¿Por qué está miami? ¿Por? Porque me escapé. Quería ser como vos. Pero está muy bien. Nadie tiene derecho a encerrar a nadie. Pero mamá dice... Si fuera por mamá, nos tendría todo el día encerradas. Mirá. Escúchame, Jami. Todo lo que hagas para ser libre, siempre va a estar bien. Me gustaría ser como vos. ¿Por qué? Porque no le tenés miedo a mamá. Vos sos fuerte. Y vos sos una dulce. ¿Vos creés que alguna vez algún chico... va a gustar de mí? Por supuesto. Pero escuchá una cosa. ¿Desde cuándo vos te interesan los chicos? Desde la tarde. ¿Cómo vas a ser? Porque... ¿Cuándo vos te interesan los chicos? ¿Cuándo vos sos una dulce? ¿Cuándo vos sos? Va volviendo toda la noche. Sí, en esta casa nunca podemos desayunar los tres juntos. Una se va al canal, el otro se queda dormida y hay que llevarle el desayuno a la cama como un señorito. ¡Isabel! ¡Tomás! ¡Pueden bajar a desayunar conmigo, por favor! Hola, Fede. ¿Qué haces, nena? ¿Y a vos con quién te peleaste que tenés esa calucha? Con nadie. Estoy preocupada por ti y no aparece por ningún lado. ¿Acá no anda? No, no. ¿Vos dejás de gritar? ¿Y finalmente? No, es que Tomás no está en el cuarto, no sé qué pasa. ¿Habes vos buscado aceite? Debe estar con Tomás callejeando por ahí. Vino, tú tocá yo. Hola. ¿Cómo te va, querido Tomasito lindo? ¿Yo me puedo decir Tomás? No, para mí vos vas a ser siempre, Tomasito, mi amor, te vine a hacer. ¿Clara está levantada? Sí, creo que sí. ¡Clarita! Ah, acá la tenés. Buen día. Bueno, estoy en la cocina, nena. Bueno. Buen día. Te traje esto para vos. ¿Qué es? Es un video que hice. Espero que te guste mucho. Gracias. Se me está haciendo tarde, tengo que ir a trabajar. Bueno. Chau. 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 Te traje un regalito. Un video, sí. ¿Eh? Especial, Clara. Pero este chico es un amor, querida. Sabés que me alegra mucho que seas amiga de él. Y la familia también me gusta. Los padres son amorosos. Qué suerte. Sí. Agú. ¿Sí? ¿Puedes ir a ver el video en la casa de uno de los chicos? Sí, andá, claro. Pero dime, haceme un favor, pasá por lo de Elvira. Sí. Y decirle a Benjamín que quiero que venga enseguida, ¿eh? Bueno. Sabés que no me gusta mucho que esté tanto ahí en la casa de esa gente. Bueno, no te preocupes. Bueno. Hasta luego. Mirate. Sí. Hasta luego. Vení. Vení. ¿Y? ¿Cómo pasaste la noche? Mazo. ¿Les avisaste a mis abuelos? Sí, sí, claro. Y cuando fuiste, todavía te estaban esperando Juan y Mauro en la puerta. No, ¿cómo voy a hacer para volver? No vuelvas. Quédate acá. No, pero en algún momento se van a tener que ir. Es más, Juan a esta hora ya debe estar abriendo el negocio. ¿Y Mauro? No, la cosa se acabó. Basta. ¿Y qué pensás hacer? Voy a ir a la policía. ¿Para? Para que me den protección. ¿Qué pasa? No me dirás que le tenés miedo. No, me asusté por ella, ¿viste? Por ahí, mirá si la pisaba. Menos mal, porque este lugar está plagado de culebras. Chicos, ¿no la vieron a Haití? No. Para nada. ¿No me ayudan a buscarla? Él no puede, pero yo sí. Bueno, dale, vamos. Mirá, si la ves por acá, avísame, por favor. Gracias. Ábrese ahora, ¿dónde está maquinola del diablo? Yo que vos, dejáme. No, no necesitas más. No, no. No, no. Dejáme a mí. Se tildó, Juan. Yo esto es un pedazo, querido. La máquina jamás podrá superar al hombre. Ajá. A ver ahí. Pero dale, ¿vas a andar o no vas a andar? Pará, Bill Gates. ¿Ves que vas a destruir el único vestigio de vida inteligente que hay acá adentro? Bueno, perdón. Pensá. Me confundí con Maurito, ¿sabés? Che, y este que no viene, ¿cuándo va a venir? Mirá. ¿Qué pensás, que va a venir acá a laburar? ¿Qué te va a llegar cuando a fin de mes? ¿Qué te vas a ir a buscar la plata? Nada más. Pero che, loco. ¿Ves esa carita de feliz cumpleaños que tenés? Te llevé un video a Clara. De regalo. ¿En serio? ¿Sí? Ahí no me te atrasaste, ¿o no? Pará, Juan, cortale un poco. No, tenés la idea fija en la cabeza. No me la trancé. No, no me la trancé. Ah, no, ¿y qué pasó, entonces? No sé, ahora lo debes estar mirando. Ahí está. Ahí está, vení. Te toca a vos. Bueno, dejáme a mí primero, así bueno. A mí. ¿Quién? Yo. 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 Oigo el pie, ¿puedo pasar? Pasa ahora este tiempo. No hay problema igual. Tengo que pedirte algo prestado. No tengo apuro, afeítate tranquilo. No tengo apuro, afeítate tranquilo. No tengo apuro, afeítate tranquilo. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya casi lo voy a almorzar, ¿sabés? Mirá, flaquito, yo no tengo horarios, soy el dueño. No sé si te acordás. Y como dueño voy a repartir las tareas entre los empleaduchos. Vos vas a limpiar el baño. Y vos anda a comprar algunas cosas para la limpieza. Ya que estás, me traes algo para comer. Porque tengo hambre, dale. ¿Qué te querés que yo? ¿Qué te querés que yo? Pará, pará. Dejá. Dejá, dejá. Yo voy, yo voy. Yo voy. ¿Quién? ¿Quién te desapareció? Yo te lo busqué por toda costa de frente y no aparece. Y te desapareció. Dale, vamos a buscar. Ey, 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 ey. De acá no se mueve nadie. Están trabajando. Después laburamos horas extras. Esto es urgente. No, ustedes están trabajando. No se van de acá. Es que no entendés vos. No te estamos pidiendo permiso. Nos vamos. Si se van, no vuelven. Porque están despedidos. Dale, vamos. No, ya te dije, no tengo videocasetera acá. No importa. Podemos charlar, ¿no? No puedo ahora. Ay, te gusta leer, a mí me encanta. No sabes, me encanta. Clara. ¿Qué? Dice, ¿cómo estoy yo? Mira, no te ofendas, pero preferiría que te vayas. No estoy acostumbrada a que me toquen así. Perdóname, pero me parece que es mejor que te vayas. Clara. Mira, ni bien pude. ¿Qué pasó? Y ti se perdió. Algo le tiene que haber pasado. Ella no es de desaparecer así nomás. ¿Pero qué hacemos? Acá tenemos que ir a buscarla. Vamos, José. Y ti va a aparecer. Tenemos que buscarla todos juntos. Sí, y ti va a volver. Claro que sí. Vamos, José. Y ti es nuestro. Vamos a recuperar. Tiene que estar muy cerca. Sí, vamos, dale. Vamos, José. Arriba. Bueno, chicos. Todos a buscar y ti. Vamos. Hola. ¿Qué haces? ¿Te das enojado? ¿Yo? ¿Por? No, como te pasaste toda la noche en la puerta de mi casa. Nada que ver. ¿Por qué iba a estar enojado? No, no, por nada. No hay caso. Ya sé. Vos hablás del celular, ¿no? Arrugaste, bebé. Arrugaste. Cuando yo era chico hacía lo mismo, no te preocupes. No te voy a pegar por eso, ¿no? ¿Eh? Hola. ¿Los chicos? No trabajan más acá. ¿Qué? No te preocupes. Tengo todo arreglado. Loco, Mauro. ¿Quién va a tener todo esto? ¿Lo presenté? Benjamín. Un amigo. Él me debía un favor. Y ahora me lo va a devolver. ¿No, bebé? Auro, ¿volvieron los chicos ya? No, mamá. Ya te dije que lo escuché. No, mamá, por favor. ¿Qué estás haciendo vos acá? ¿Cómo te estoy diciendo? ¿Controla? No, no, controle. Controla yo vos andá conmigo. ¿Ves? Muchas gracias. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Se me cayó. Ay, se te rompió todo. Qué pena. No importa, igual tengo a alguien que me lo reíbe. ¿Sí? Sí. Chao, gracias. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Cuándo volviste vos? Recién llegué. No aguantaba más estar tan lejos. Papá devolvió todo y nos volvimos, ¿sabés? Bueno, mirá, ahora tengo un problema. No puedo hablar, ¿sabés? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué te pasa? Nada. No, ahora no puedo, perdóname. ¿Qué te pasa? Pasa que estoy preocupada porque no aparece la perrita por ningún lado. La voy a buscar. ¿Y qué la vas a buscar? ¿Por qué esta esperanza caminando? Subí. ¿Qué? Te llevo, no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros, dale. Salgo a recorrer toda la ciudad en coche. Busco en todas partes, pero no te puedo encontrar. Salgo a recorrer toda la ciudad en coche. Dime dónde estás, porque no te puedo ver. Sal pronto de ahí, si no me vas a enloquecer. Y si en un rato no te puedo hallar, me iré por ahí, con mi auto a aplicar. ¡Cuidado, don Franco, el camión! Vos no tendrías que estar acá. Después de lo que hablaste con el abogado, querías que me quede en punta del este lo más tranquilo veraneando. Hablé lo que me parece justo, Germán. ¿Qué justo es querer dejarme sin nada? Te ofrecí el departamento, te ofrecí el auto. Ana. Te estoy hablando, Sofía. Dame algo fresco para tomar, por favor. Cómo no, señora, el señor se sirve de algo. No, el señor no se sirve de nada, el señor se va. No, estás muy equivocada, querida. El señor se queda. No te volviste yosco. No. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Vos no te querés ir de Costa Esperanza, yo tampoco. ¿Pero qué es lo que te pasa con Costa Esperanza? ¿Qué te hizo cambiar de idea? Tengo a mis hijos. ¿Y qué más tenés, Germán? Solo eso. ¿O hace falta algo más? ¿Y, Viole? ¿Tuviste suerte? No, no la encontré por ningún lado. El único lugar que nos queda es el cine, ¿no? No, en el cine no está, ya la buscamos. ¿Y? Bueno, José, yo voy a aparecer y ti, vamos. Tengo miedo de que le haya pasado algo. José, no digas eso. ¿Alguna novedad? No. Bueno, José, no estés mal. Yo conozco una pareja que cría cachorros. Si querés te puedo conseguir uno. ¿Pero por qué no te casás? Yo no quiero otro perro, yo quiero y ti. Clara, disculpá, la José está muy nerviosa. ¿Por qué no vas mejor? Bueno, sí, bueno, quería ayudarla nada más. Por hoy no llueves más, ¿ok? Tomás, me pasó algo con el video. ¿Vos me lo podrías arreglar? Ahora no puedo. Después. Bueno, está bien. Chau. 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 Mirá que yo no te saqué el puesto, ¿eh? No me importa eso. Lo único que quiero es pegar unos carteles y me voy, ¿eh? ¿Se dice enojado porque abrí la boca? No te entiendo. Lo del celular. Yo me olvidé eso. Hay que ver. Entonces, ¿por qué pasaste toda la noche en la puerta de mi casa esperándome? ¿Yo en tu casa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y vos tampoco fuiste? Ah, entonces tú. ¿Y qué? No, nada, nada. Chau, ¿y vos por qué tenés esa cara? ¿Te peleaste con alguna miñita? Se perdió, ti. No lo encontramos por ningún lado. Ah, pero ese perro debe conocer todos los rincones y costa esperanza. Vos sabés que no se perdió. Vamos a ver. Mirá que yo copiar otro cartelito. Chau, nano. Chau. Gas, luz, alumbrado, barrido y limpieza. ¡Qué barbaridad! Bueno, tranquilízate. Tomate la pastillita de la presión. Vamos. Ah, mi amor, llegás justo a tiempo. Te juro, ¿no? Te juro porque no daba más. Nena, por favor, esa no es una puerta giratoria. Perdón, perdón, abuelo. Oye, mi querida, ¿comiste algo? ¿Querés que te caliente alguna cosita? Perdón, esta no es la fonda del sopapo, ¿eh? Téremelo. No, no, aquí hay un horario que respetar. Me perdoná, por favor, abuelito rico. Bueno, está bien, está bien. Hacete ahora la mimosa. ¿Llegó carta de papá? No, ¿qué va a haber carta de tu papá? Por favor. Ay, en medio de mi vida, amor, por favor, no hagas más tragedias, ¿querés? Tomate esa pastilla. Oime, te voy a calentar algo. Gracias. Decime, Agu, ¿vos conocés a este tipo, el que vive en la barcaza? Se llama Franco. No. Pero yo te hablé de él, ¿te acordás que te dije? Que parece, dicen, que es el padre de la hija de Dolores. No sé, como vos fundaste el pueblo, pensé que a lo mejor sabías algo. Ay, digo yo. ¿Y por qué tanto, tanto interés por ese tipo? No, porque es raro, es raro, ¿no? Creo que tendrías que averiguar quién es. Está bien. Ay, lo voy a averiguar. Muchas gracias. Ay, claro, lo va a averiguar porque se lo pide la nietita salamera y adorada. Vos sos terrible, ¿eh? Mirá. Mauro. ¿Qué pasa, nene? No me puedo quedar más acá, me tengo que ir. ¿Por qué? No, porque si mis abuelos se enteran, me matan. ¿Pero por qué te van a matar? ¿Estás robando acaso? Estás trabajando. Aprendí otra a ganarte la plata solo. Sí, bueno, está bien, pero ellos no quieren que yo trabaje. A ver, cuando cruces, cheitas, ese hombre, no te da vergüenza ser mantenido, ¿eh? ¿Cuánto me vas a pagar? Vas un poco rápido vos, ¿eh? Bueno, yo me voy, Mauro. Pará, 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 necesito un par de horas, un empleado, ¿sí o sí? Sí, bueno, está bien, pero un rato nada más, hasta que consigas otro. Bueno, está bien, yo en seguida vuelvo, ¿eh? Cuidame el local un par de horas. Pero... Pará, pará, cuida el local y tené cuidado con las minitas, ¿eh? Que tenés una carita de generaditos vos. Pará, 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 pará. Pará, pará. Hola. ¿Quién? Los amigos de Mauro. No, Mauro no está. ¿Querés que le dije algo, dicho? Aguanta acá, no. Sí, decime. Llegamos bien, pero... soltamos al perro en la ruta. ¿Qué? Chicos, va a estar buena la inauguración, ¿no? No. Si no, te no va a haber inauguración. Mirá cómo está José. ¿Dónde está, Loli? La buscamos por todos lados y no aparece. Sí, todavía no sabemos nada. Bueno, yo sí sé. ¿Y ti? Ay, mi hija, mi amor. Ay, mi hija. ¿Qué es lo que? La encontraron. Bueno, Franco la salvó. Casi la atropella. Gracias, Franco. Bueno, vamos a comprar graciosas. Vamos, te acompañaste. ¡Tenela, cuidado! Basura. Estuvimos buscando por todos lados. ¿Estás contenta? Muy contenta. Gracias. ¿Gracias por qué? Por estar siempre cuando te necesito. La verdad que no se quería sin ustedes. ¡La encontré! Sé lo que le pasó a ti. No, gracias, Benja, pero ya la encontramos. Se había perdido. No, no, se había perdido. ¿Por? ¿Qué es eso? Yo sé lo que le pasó a ti. Bueno, dale, Benjamín. ¿Qué pasó? No, pero yo voy a hablar con una condición. ¿Cuál? Si salís conmigo. ¿A dar una vuelta? A dar una vuelta, a tomar un helado, a andar en bote. Bueno, sí, dale, sí, acepta. ¿Qué pasa? Bueno, Mauro se lo dio a los amigos para que la lleven a punta y ellos la alargaron en la ruta. ¿Qué? Le voy a decir a los chicos. No, 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 José, espera. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. De Mauro me voy a encargar yo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Este es el regalo de ti por haberle salvado la vida. ¿Lo comprobís ella? Bueno, pasá. Gracias. Dolores me contó que te jugaste la vida por ella. Y te lo agradezco. Bueno, exagera un poco tu hermana. No, ella nunca exagera. Yo no le caigo muy bien a ella, ¿no? No te creas. Bueno, está bien. A mí tampoco me cae bien. La verdad es que te envidio cómo podés decir las cosas así de frente. No, es fácil. Lo que pasa es que te odia a todo el mundo. Pero lo hace bien. Podrías probar. Ojalá pudiera. Porque ¿qué es lo que querés decir y no te animás? Algo que puede lastimar un amigo. Pero si no se lo digo yo, lo va a lastimar otra persona. ¿Vos qué harías? ¿Yo? Y me parece que hay dos cosas importantes. La amistad y el amor. Si tenés la suerte de tenerlo. ¿Y cuando las dos cosas son una misma? Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, pero al final no me dijiste qué harías. ¿Yo qué haría? Y trataría de cuidar a la persona que quiero. Si le van a hacer algo, me parece que te conviene avisarle. Me parece que... Está bien proteger a la gente que uno quiere. ¿No? Gracias. Me ayudaste un toco. Chao. Vamos. Chao. No, 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 no. Ya se terminó. No me importa que hayas devuelto la casa en puta del este. Yo me voy igual, ¿entendés? ¿Pero dónde vas a ir a parar? No sé, qué sé yo. En un hotel voy a parar. En un hotel. ¿Y con qué lo vas a pagar? ¿Qué le vas a pedir a tu madre un adelanto de la mensualidad? No sé, me tiene harto ella, me tiene harto el pueblo. Encima, si vos te quedás, me los voy a tener que aguantar a los dos discutiendo. No sé, voy a parar en la camioneta o en la playa. No sé. ¿Dónde dejé las llaves de la camioneta? Ah, las dejé puestas. Escúchame, decíle a mamá que renuncie. ¡Cuidado, nena! ¿Qué le pasa ahora? Estoy un poco loco. Bueno, tiene quien salir, ¿no? ¿Y vos cómo estás? ¿No lo viste a Juan? Muy mal hecho dejar las llaves en la camioneta. Ahora, si la querés recuperar, vas a tener que venir a esta dirección. Bueno, por ahora pude salvar de Tere. Pero no puedo seguir inventando excusas. ¿Y qué vas a hacer? Nada, ¿qué voy a hacer? Hablar con ella. Decirle que, bueno, que no estoy preparado para tener una relación seria. Y vos seguís metiendo excusas, ¿eh? ¿No era que ibas a cortarla con eso? ¿Y qué querés que haga? ¿Que le diga que estoy muerto con la vieja? Ahí sí, aprende a manejar y me pisa con el auto. Chau, nene, me voy. Chau. ¡Hola, cosita! ¿Venés quién está? ¡Ey, Tim! ¡Oye, cosita! ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¡Ey! ¿Dónde te metiste vos? Bueno, yo me voy. Chau, chau. ¡Hola, hola! ¿Sí? ¡Todo loco! ¡Vamos a mi tío! ¡Vamos a mi tío! ¡Hola a todos! ¡Ay! ¿Por qué no hacés comité y entrás por la puerta? Algún día, ¿no? Eh, Tomás, me voy a cambiar. ¡Ay! ¡Date vuelta! ¡No mires! ¡No la cama! ¡Vamos! Eh... Tomás, tengo algo muy importante para decir. ¡Ah, yo también! Menos mal que viniste. Eh, ¿sabés qué? Me recopa, Clara. Y... Y me decidí y lo quiero hacer con ella por primera vez. ¿Qué? ¡Lena! ¡Lena, ¿dónde estás? ¡Devolvíme la llave porque te mato! ¿Escuchaste? ¡No te animas a subir! ¡No te animas a subir! ¡No te animas a subir! ¡Ay, ya! ¡Woohoo! ¿Eso te va a venir a ganar el muestrador de perros inocentes? ¡Ah! ¡Mauro! ¡Agárrate, Marco! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me mato!